Amigos, en esta parte tenemos a Jorge Agobian, el es el periodista de La Voz de América en Washington. Estuvo también presente en la presentación del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso de las violaciones de los derechos humanos y la represión en las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hoy se llevó a cabo esta sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para tratar específicamente el caso de Nicaragua. Es primera vez que se realizó una sesión extraordinaria para tratar la violación de derechos humanos en ese país. Y en esta reunión de embajadores de la OEA se trató el tema esencialmente de la violación de derechos humanos que contiene el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En este informe recordemos que funcionarios de esta asociación viajaron a Nicaragua entre mayo y junio para corroborar la situación en ese país. Ellos, luego de ello, presentaron un informe preliminar en el que daban 15 recomendaciones al gobierno de Nicaragua para enfrentar estas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, desde mayo que viajaron a Nicaragua hasta ahora ha aumentado la cifra de muertos en ese país tras hechos violentos. Hoy confirmaban que al menos 212 personas han fallecido en circunstancias en estas revueltas que se han llevado a cabo y que hasta este momento continúan en Nicaragua. Pero también tuvo derecho a la palabra el canciller nicaragüense Moncada que hablaba y defendía la posición de su gobierno diciendo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era un informe subjetivo y que no se estaba implementándose de una manera objetiva debido a que no es cierto lo que contiene este informe. Y hablaba también de que en su país existe libertad de prensa y que los medios manipulan la información. Hablaba que lo que también contiene este informe en el que se dice que funcionarios de la policía, de la parapolicía y grupos armados han cometido crímenes de lesa humanidad en ese país y decía que los funcionarios de la policía son víctimas de secuestro durante estas protestas en ese país. Ante todo esto también se habló de un escenario electoral, la Comisión de Observación Internacional Electoral de la OEA decía que posiblemente para el primer trimestre del año 2019 puede haber elecciones en este país y esto viene luego de que haya habido un convenio, un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA de realizar un cronograma electoral técnico para que sean elecciones libres y justas las que se lleven a cabo en ese país. Jorge, el ambiente en el interior de la propia sesión, ¿cómo se sentía en estos momentos, sobre todo por los enfrentamientos a los que tuvo que hacer frente el propio canciller de Nicaragua, Denis Moncada, de diversos países también pidiendo elecciones anticipadas y denunciando la dramática situación en Nicaragua? Sí, solo Venezuela salió en apoyo de Nicaragua, la representante de Venezuela salió a apoyar al país y desde el mismo punto de vista, por supuesto, lo hizo el canciller Denis Moncada, pero vimos a Argentina, vimos a México, vimos a Perú y vimos a Estados Unidos hablando directamente de que existe una violación de derechos humanos y que la situación en ese país preocupa a esos países y a esos gobiernos, pero también vimos la manera en la que afuera de la OEA se llevaba a cabo bajo la lluvia, como pueden ver en Washington está lloviendo desde muy temprano en la mañana, pero en la OEA, mientras llovía, afuera había un grupo de nicaragüenses que gritaba y protestaba en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega y ellos decían que ya basta de represión, que más allá de estos más de 64 días de protestas en ese país, protestas que han dejado muertes, al menos 212, lo que quieren es una salida, que el presidente Daniel Ortega definitivamente salga del poder. Pero dentro, en la sesión, en la OEA, sí vimos un apoyo mayoritario de los países pertenecientes a este organismo por apoyar a los nicaragüenses y su derecho a la democracia y a la libre expresión en ese país. ¿Qué dijo también el secretario general de la OEA? Luis Almagro fue el primero en hablar y él estuvo en contra, se mostró en contra de la represión en ese país. Dijo que tienen que haber mecanismos democráticos para poder llevar a cabo un proceso electoral que lleve a los nicaragüenses a las urnas y que ellos mismos puedan ser los que decidan el futuro de ese país. Recordemos, Luis Almagro había sido bastante criticado por parte de la comunidad nicaragüense tras algunos comentarios que realizara y, sin embargo, hoy firmó su posición sobre lo que él pide, que es el respeto a los derechos humanos en ese país. Apoyó el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y dijo que se debe hacer desde la OEA mayor seguimiento. Y así lo prometió el propio presidente de la Comisión Permanente. Jorge, ¿el informe, sus consideraciones, a dónde van a parar? ¿Qué puede hacer el gobierno de Nicaragua con esto? ¿Se ve obligada a tomar algún tipo de acciones? Sí, recordemos que este informe preliminar fue recibido, el informe, perdón, el informe preliminar en mayo fue recibido por la mesa de diálogo en ese momento y la mesa de diálogo acordó tomar en cuenta las 15 recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que escuchamos hoy desde la Organización de Estados Americanos y desde el canciller de ese país, de Nicaragua, es que el informe no tiene nada que ver con la realidad que ocurre en ese país. Es decir, que existe un revés, porque hasta el momento en el que fue presentado al menos el informe preliminar del mes pasado, se había aceptado, y así lo decía el secretario ejecutivo de la CIDH, que creía que había un punto de inflexión por parte del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, no es lo que hemos visto hoy tras estas declaraciones del canciller que dice, en pocas palabras, que no reconocen este informe por falta de objetividad. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por tu reporte y también por mantenernos informados de la situación en la OEA. Gracias a ustedes y, por supuesto, toda la información la podrán ver también a través de nuestras redes sociales, arroba Boa Noticias. Bueno, era el periodista de la Voz de América, Jorge Agobian, desde Washington, con este amplio reporte que tiene que ver con la información de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington. Amigos, así llegamos al final de esta parte. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Gracias. Gracias.